A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo respuesta corta dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al bloque Ajustes, Banco de preguntas, Preguntas, seleccionar la categoría donde añadir la pregunta y por último, pinchar en Crear una nueva pregunta. En este caso, seleccionamos el tipo Respuesta corta. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon el nombre de la pregunta. Introduce el texto de la pregunta. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno, le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. En esta pregunta, deberás facilitar a Moodle un patrón para corregir la respuesta. En este caso, serán dos palabras, activar edición. Pero antes de meter el patrón, debes decidir cómo de restrictivo quieres ser. Tienes que elegir igual mayúsculas que minúsculas, siendo así menos restrictivo, el texto que introduzca al alumno da igual que esté en mayúsculas o en minúsculas si es la palabra correcta, o mayúsculas y minúsculas deben coincidir. En este caso, serás más restrictivo. Todas las letras que introduzca el alumno deben coincidir con tu patrón. El primer patrón de respuesta correcta va a ser… Como es un patrón de respuesta correcta, debemos asignarle el 100% de la calificación. En este caso, no se va a introducir ninguna retroalimentación para esta respuesta. Otro posible patrón de respuesta correcta será el que ponemos a continuación. Como puedes observar, va sin acento, por tanto, en la calificación le podemos dar o asignar menos nota a esta respuesta y en la retroalimentación le podemos indicar al alumno por qué le estamos dando menos nota. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos donde deberás especificar penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida anteriormente. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios. Pistas. 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 Gracias por ver el video.